Quisiera tenerte junto a mi, quisiera tenerte junto a mi Quisiera tenerte junto a mi, quisiera tenerte junto a mi Quisiera tenerte junto a mi, quisiera tenerte junto a mi Quisiera tenerte junto a mi, quisiera tenerte junto a mi Quisiera tenerte junto a mi, quisiera tenerte junto a mi Quisiera tenerte junto a mi, quisiera tenerte junto a mi Quisiera tenerte junto a mi, quisiera tenerte junto a mi Quisiera tenerte junto a mi, quisiera tenerte junto a mi Quisiera tenerte junto a mi, quisiera tenerte junto a mi Quisiera tenerte junto a mi, quisiera tenerte junto a mi Música ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música